Oiga, soy bueno, lo juro. ¡Déjenme volver! ¡Déjenme volver! ¡Abracé la puerta! ¡Déjame! ¡Álmate! ¡Oye, te voy a matar en algo de... ¡Aplausos! Estuve ahí. Ese hombre, el hechicero, me llevó a un castillo y... ¡Ya! ¡Ya no hables! ¡Estúpido llorón! ¡Bueno para nada! ¡Por poco nos matas! ¿No te diste cuenta? ¡A child living in the night! ¡He's the greatest goodness ever! ¿Papá? ¡No! ¿Papá? ¿Estás bien? ¿Vas a estar bien? ¡Tú lo hiciste! ¡Tú lo hiciste! ¡No! ¡Papá! ¡Búscanos! Tu magia se debilita. Muy pronto. Ya no podrás retenerlos. ¡Hechizo de búsqueda! ¡Encuéntrame un alma que sea digna! ¡No importa cuánto tiempo tardes! ¡Ya sabe! Gracias por ver el video.